Bienvenido de nuevo a Superquiz. Y aquí vamos con un nuevo ¿Qué prefieres? ¿Podrás tomar estas 50 decisiones difíciles? Primera pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Vivir en el pasado o vivir en el futuro? ¿Cómo lo ves? ¿Qué prefieres? ¿Tener una mascota que pueda hablar o tener un libro que responda a todas tus preguntas? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Tener una vida segura pero aburrida o tener una vida llena de aventuras pero peligrosa? Es un desafío. ¿Qué prefieres? ¿Tener una vida lujosa en la ciudad o tener una vida simple en el campo? ¿Tienes alguna idea? ¿Ser capaz de volar o ser capaz de volverse invisible? ¿Tener una biblioteca privada o tener un cine privado? ¿Piénsalo bien? ¿Perder la capacidad de leer o perder la capacidad de hablar? ¿Ser capaz de hablar con los muertos o ser capaz de predecir el futuro? ¿Qué prefieres? ¿Ser extremadamente inteligente o ser increíblemente hermoso? ¿Tener una familia numerosa o tener solo un hijo? ¿Ser reconocido mundialmente por un acto heroico o vivir anónimamente con una fortuna inmensa? ¿Qué prefieres? ¿Tener un dragón como mascota o tener un robot doméstico ultra avanzado? ¿Vivir sin música o vivir sin películas? ¿Ser un héroe desconocido o ser un villano famoso? ¿Ser capaz de caminar sobre el agua o ser capaz de escalar paredes? ¿Qué prefieres? ¿Ser una celebridad o ser el mejor amigo de una celebridad? ¿Qué prefieres? ¿Tener un Apple Vision Pro o adoptar este perro? ¿Estar siempre vestido de forma formal o estar siempre vestido en pijamas? ¿Qué prefieres? ¿Vivir en un submarino o vivir en una estación espacial? ¿Nunca sentir frío o nunca sentir calor? ¿Qué prefieres? ¿Vivir en eterna oscuridad o vivir en eterna luz? ¿Qué prefieres? ¿Ser rico y triste o ser pobre y feliz? ¿Ser un genio en arte o ser un genio en ciencia? ¿Qué prefieres? ¿Ser un genio en arte o ser un genio en ciencia? ¿Qué prefieres? ¿Estar atrapado en un videojuego o estar en el mundo real? ¿Qué prefieres? ¿Perder la capacidad de llorar o perder la capacidad de reír? ¿Ser el mejor jugador en un equipo perdedor o ser el peor jugador en un equipo ganador? ¿Tener una casa junto al mar o tener una casa en las montañas? ¿Qué prefieres? ¿Ser capaz de cambiar tu apariencia o ser capaz de cambiar tu edad? ¿Ser famoso cuando estás vivo y olvidado después de tu muerte o ser desconocido durante tu vida pero famoso después de tu muerte? ¿Estar atrapado en un ascensor o estar atrapado en un puente colgante? ¿Ser capaz de controlar el tiempo o ser capaz de controlar la mente de las personas? ¿Ser capaz de controlar la mente de las personas? ¿Qué prefieres? ¿Tener piel que cambia de color según tus emociones o tener cabello que crece instantáneamente cuando mientes? ¿Qué prefieres? ¿Vivir sin amor o vivir sin dinero? ¿Qué prefieres? ¿Vivir en un mundo sin mentiras o vivir en un mundo sin odio? ¿Qué prefieres? ¿Vivir una vida sin dolor físico o vivir una vida sin dolor emocional? ¿Vivir sin tecnología o vivir sin amigos? ¿Ser el primero en tu clase o estar de vacaciones todo el tiempo? ¿Qué prefieres? ¿Nunca poder gritar o nunca poder susurrar? ¿Qué prefieres? ¿Estar constantemente rodeado de ruido o estar constantemente rodeado de silencio total? ¿Qué prefieres? ¿Tener piernas tan largas como tu cuerpo o tener brazos tan largos como tu cuerpo? ¿Tener un botón de pausa o tener un botón de avance rápido? ¿Controlar tus sueños o leer los pensamientos de otras personas? ¿Nunca envejecer físicamente o nunca envejecer mentalmente? ¿Vivir en un mundo sin guerra o vivir en un mundo sin hambre? ¿Tener el poder de curación o tener el poder de destrucción? ¿Qué prefieres? ¿Ser capaz de volar pero solo a 3 metros por hora o ser capaz de correr a 100 metros por hora? ¿Qué prefieres? ¿Siempre llegar 10 minutos tarde o siempre llegar 20 minutos temprano? ¿Qué prefieres? ¿Ser capaz de convertir cualquier objeto en oro o curar cualquier enfermedad con el tacto? ¿Qué prefieres? ¿Nunca tener que dormir de nuevo o nunca tener que comer de nuevo? ¿Algún consejo? ¿Poder viajar a todos lados gratis o poder comer en todos lados gratis? ¿Elige tu próximo desafío y asegúrate de dejar un like y suscríbete? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Cómo harina la bodyzie? ¿Cómo harina el viejo en bandwidth? ¿Cuál? ¿Hay problema?